¡Hola! ¿Cómo están, niñas y niños? Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos. Permítanme quitarme mi cubrebocas, lo hago tomándolo de las agarraderas y con cuidado de no tocar la parte externa. Ahora lo guardo por aquí en esta bolsita y le doy la bienvenida a todas las niñas, los niños a Aprende en Casa 2. Esto es matemáticas de segundo grado. El tema es descubre el cuerpo geométrico. Pero recuerden que antes de comenzar con cualquier actividad es muy importante lavarnos las manos constantemente. Así que vamos con Ajo Listo que nos va a dar una recomendación. ¡Oh! Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pida ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Perfecto, Ajo Listo. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a recordar el tema de hoy. Descubre el cuerpo geométrico. ¿Cómo lo podemos descubrir? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, para eso entonces vamos a llamarle a la maestra Rosalba que ya está aquí en Aprende en Casa 2. Maestra, bienvenida. Te saludamos. Las niñas, los niños y yo con el corazón. Hola, niñas y niños. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y tú qué tal? Pues yo contenta porque me gusta aprender jugando. Por supuesto. Eso siempre nos va a facilitar un poco más las cosas. Así es, pero ¿qué te parece si para empezar esta clase les vamos a decir a las niñas y a los niños qué van a aprender? Me parece muy bien. Bueno. Van a tomar su libro. Van a tomar su libro y lo van a abrir en la página número 73. Vamos a aprender a describir oralmente a los cuerpos geométricos. Perfecto. Muy bien. Describir oralmente los cuerpos geométricos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pero para empezar, ¿qué te parece, Oscar, si vemos el siguiente video? Vamos a verlo. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Hoy hablaremos de los cuerpos geométricos. Hagamos una actividad para identificar los cuerpos geométricos. Reúnen en casa los siguientes materiales. Popotes, sopalillos y plastilina. Ahora elijan el modelo que van a construir. Dibujen la figura geométrica que es la base de su modelo. En estos casos puede ser un cuadrado, un rectángulo o un triángulo. Ahora coloquen una bolita de plastilina en cada uno de los vértices de la figura. Enseguida pongan un palillo o popote sobre esas bolitas de plastilina. Finalmente una con más plastilina y palillos cada una de las caras de la figura. Analicemos las partes del prisma triangular. ¿Cuántos vértices tiene? ¡Seis! ¿Cuántas aristas o lados tiene? ¡Nueve! ¿Todas las aristas o lados son iguales? ¡No! Tienen seis lados cortos y tres largos. ¿Cuántas caras tiene? Tiene dos caras triangulares y tres caras rectangulares. Ahora ya pueden reconocer los cuerpos geométricos, algunos prismas y sus componentes. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! Bueno, yo creo que esto no es la primera vez que las niñas y los niños lo ven. De hecho, en la clase anterior justamente trabajábamos con todo esto. Así es, Oscar. De hecho, vamos a hacer como que una recopilación de todo lo que hemos visto acerca de los cuerpos geométricos porque las niñas y los niños ya deben de saber las características que tiene cada uno. Y de esa manera, como vimos oralmente, vamos a poder decir, ¡Ah! Si tiene tantos vértices es un prisma rectangular o si tiene tantas aristas va a ser otro cuerpo geométrico. Pero para empezar, recuerda que jugamos. ¿Alguna vez has ido a la feria? Sí, claro. Y además me gusta mucho ir a la feria. ¿Sí? Sí. Bueno, mira, aquí tenemos dos aros y tenemos algunas botellas con algunas figuras geométricas que son las bases de los cuerpos geométricos. ¡Ajá! ¿Sí? Tenemos un triángulo, tenemos un pentágono, un hexágono y un rectángulo. Muy bien. Que serían las bases, como ya lo vimos antes, de los prismas. Cierto. ¿Sí? Y recuerden, niñas y niños, dependiendo de la base, es el nombre del prisma. Muy bien. Bueno, lo que vamos a hacer, Oscar y yo, es que vamos a tirar un aro y tiene que caer adentro de alguna de estas botellas. Bueno, ya que caiga el aro, supongo que yo lo aviento y cae en esta, lo que vamos a hacer es descubrir que esta es la base de un prisma. Y ese es el que vamos a hacer. Y ese vamos a descubrir diferentes características y pistas que tenemos aquí de los prismas. Aquí tengo algunas y aquí en el pizarrón tengo otras. Y tú vas a descubrir junto con las niñas y los niños a qué cuerpo geométrico se está refiriendo. Eso está muy interesante. Es un buen reto y además es un buen juego. ¿Les gusta jugar a ensartar los aros? A mí sí, y mucho. ¿Sí? A ver, vamos a ver qué tan bueno eres. Ah, bueno, me gusta mucho, pero la verdad es que soy muy malo. Bueno, aquí vas a aprender, Oscar, ¿no? De acuerdo. Y, ¿qué te parece si tiras tú primero? Yo primero. Vamos a ver cómo es la base de este prisma que queremos descubrir. Perfecto. Muy bien. Pongan mucha atención, niñas y niños, porque este tiro pocas veces lo podrán ver, seguramente. Así que... A ver, vamos a ver qué tan buena puntería tiene Oscar. ¡No! Te dije, te dije, soy muy malo. A ver, voy a recoger mi aro, pero es tu turno. A ver. Ah, es mi turno, ok. Vamos a ver qué tan buena soy. ¡Híjole! ¡Casi! ¡Qué cerca, maestra! A ver, voy a hacer otro intento. ¡No, Oscar! No, 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 güey. Ok. Híjole, creo que no fuimos a la feria. Pues sí, sí hemos ido, pero yo no he ganado ningún premio. Ok. Creo que está más cerquita. Voy a ver si le atiné. ¡Eh! ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Perfecto! Ahora sí le atiné, niñas y niños, ¿me ayudaron? Y la base de este cuerpo geométrico es un rectángulo. Rectángulo. Ahora, voy a anotar en el pizarrón. Dice que la figura geométrica de su base es un... Rectángulo. Rectángulo. Voy a dibujar el rectángulo. Espero que me salga. Esta es la figura geométrica de esa, de ese cuerpo geométrico de su base. Muy bien. Ahora dice, número de vértices. Son las uniones de cada una de las aristas. ¡Ah! ¡Muy bien! Si yo tengo... Vamos a ver. Aquí tengo vértices. Son estas que tengo aquí. Sí. Y dice que... Tengo que saber cuántos vértices tiene. Voy a buscar la figura. Me parece que esta tiene... Un rectángulo. Un rectángulo. Así es. Y tengo que saber cuántos vértices. ¿Se acuerdan que en la clase anterior, niñas y niños, vimos acerca de los vértices? Cierto. Entonces, voy a contarlos. Tengo... Fíjense bien. Tengo uno. Tengo dos. Tengo tres. Cuatro. En esta base. En esa base, exacto. Y estas bases me unen las aristas de los lados. Entonces, ya no cuento los lados, sino voy a contar abajo la siguiente base. Muy bien. Entonces, tenía cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Entonces, este cuerpo geométrico tiene ocho... Vértices. Vértices. Voy a tomar. Entonces, este tiene ocho. Lo voy a poner aquí. Ajá. A ver. Te toca, Oscar. ¿Cuántas caras tiene este cuerpo geométrico? ¿Cuántas caras? Bueno, las niñas y los niños ya saben lo que es una cara o la cara de los cuerpos geométricos, ¿verdad? Esta es una cara. Esta sería otra. Entonces, ayúdenme allá en casa a contar las caras de este cuerpo geométrico. Una, dos... Muy bien. Tres, cuatro... Ahora voy con las bases, ¿verdad? No, nada más puras caras. Ah, solo las caras. Entonces, esta no es una cara. No, porque se llaman bases. Esta es la base. Exactamente. Recapitulemos entonces. Estas siempre van a ser las bases. Y la forma que tienen las bases es lo que va a definir o darle nombre... Así es. ...a mi cuerpo geométrico, desde luego. Y las caras, entonces, solamente son estos lados, no las bases. Entonces, una, dos, tres y cuatro. Muy bien. Vamos a notarlo. Cuatro son las caras de este cuerpo geométrico. ¿Y qué figuras son las caras? ¿Qué figuras tienen? Son rectángulos también. Ok. Entonces, vamos a poner que son cuatro. Cuatro. Ahora, vamos a contar el número de aristas. Ese ya te toca, entonces, a ti. Que son las que tenemos aquí. Ah, pero no se trata de adivinar, ¿verdad? Ah, claro que no. No estamos adivinando. Porque tú tienes allí varios números, no podría decir que al azar, pero allí tienes algunos. Yo podría tratar de... A ver, voy a hacer un experimento. Voy a tratar de adivinar cuál es el número de aristas que tiene este cuerpo geométrico. Yo diría... A ver, quiero algunos consejos allá en casa. Venga, niñas y niños. Fuerte, fuerte, fuerte. Tenemos el 15, el 18, el 12 y el 18 otra vez. ¿Cuál se imaginan que puede ser? Yo diría que tiene... ¿15? ¿15? ¿Les gusta ese número? A ver, veamos. Pero lo bonito de las matemáticas es que todo se puede comprobar. Entonces, no hay una respuesta opcional, no hay A, B o C. Solamente hay una y vamos a descubrirla. Muy bien. Fíjense, niñas y niños. Quedamos que las aristas son estas líneas, ¿no? Vamos a pintarlas de rojo para que ustedes puedan ver cuántas tengo. Tengo una, dos, tres, cuatro. En esta base. Nos vamos a la siguiente base. Cinco, seis, siete, ocho. Ocho. Ahora nos vamos a los lados. Ocho, nueve, diez. ¿Qué sigue? Sigue el once. Diez, once y doce. ¿Sí? Porque recuerden que aquí se unen. Nada más se cuenta una vez. Entonces, ¿cuántas aristas tiene? Pues tiene doce aristas. Lo que quiere decir que yo me equivoqué otra vez. Creo que sí. Vamos a poner entonces el número doce. Aquí tenemos doce aristas. Y ahora sí. Voy a hacer una observación. Yo decía hace rato, por ejemplo, el número de vértices, que son ocho y ya lo comprobamos. Ya lo vimos aquí en la figura geométrica. Ah, bueno, pero no es lo mismo los vértices, que son los que se forman en las bases, como aquí las aristas, que aquí sí cuentan tanto las bases como las caras, ¿verdad? Sí. Esa es la diferencia para que no nos confundamos. Muy bien. Ahora, ¿ya me puedes decir cómo se llama este cuerpo geométrico? Pues este es un prisma rectangular. Ok. Entonces, es un prisma... ¿Qué, Oscar? Prisma rectangular. 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 Muy bien. ¿Qué te parece? ¿Seguimos jugando? Ah, perfecto. Bueno, entonces tú ya le atinaste. Ahora me toca a mí nuevamente. Yo ya fallé uno, pero estoy seguro que con la ayuda y las porras de las niñas y los niños en casa, en esta ocasión, este tiro va a ser el bueno. Sí. A ver. Sí puedes, Oscar. Vamos. Mucha concentración. Y... Una vez más. Otra vez, otra vez. Rápidamente. A ver. Vamos a intentarlo otra vez. Oscar, Oscar. ¡Bien! Muy bien. Muy bien, Oscar. Ahora. Ahora esta figura, ayúdenme a contar en casa cuántas aristas tiene. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis. Ah, pero espérame, espérame. Ya te... No, primero a ver, ¿qué figura geométrica es la base? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la figura? A ver, dime. Ajá. ¿Cómo se llama? Tiene seis aristas o lados, por lo tanto, es un... ¿Cómo? ¿Hexágono? No es un hexágono. Bueno, la figura sí es un hexágono. Ajá. ¿Sí? Muy bien. Ok, entonces la base de ese cuerpo geométrico es un... Hexágono. Hexágono. ¿Por qué? Porque tiene seis aristas. Muy bien. Entonces, más o menos quedaría de esta manera. Esa es su base. Perfecto. Ahora, vamos a ver cuántos vértices tiene un prisma hexagonal. Muy bien. Ese lo tenemos por acá. Acá están. Son... ¿Cuáles? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya lo encontramos. Ah, ya lo encontró Oscar. Ahora sí, dejamos este. ¿A las niñas y a los niños? Ah, bueno. Más bien, tú que tenías los plumones, vas a marcar nuevamente para que vayan entonces en casa las niñas y los niños distinguiendo cada una de los vértices o de las caras o de las aristas, ¿verdad? Ok, vamos a empezar con los vértices. Me parece muy bien. Quedamos que eran las uniones. Vamos a contar las niñas y niños. Voy a tomar este. Empiezo. Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Perfecto. De la primera base. De la primera base, exactamente. Vamos a la siguiente base. Llevamos seis. Seis. Siete, ocho, nueve, diez, once y dos. Entonces, ¿cuántos vértices tiene? Tiene doce vértices. ¿Qué te parece si lo pegas en el pizarrón? Me parece muy bien. Nos va a ayudar Oscar. Tiene doce vértices. De acuerdo. Ahora sí, pegamos el número doce. Doce, muy bien. Que son los vértices que tiene esta figura geométrica. Ahora, su número de caras. ¿Cuántas caras tiene Oscar? Nos va a ayudar Oscar. A ver. Cuéntalas. Contemos entonces cuáles son las caras. Una. Voy a dejar este dedito aquí para marcar, que por aquí comencé. Ay, no, mira. Marcale, ponle los números para que no te confundas o verlos marcando. De acuerdo. A ver. Una. Dos. Tres. Tres caras. Cuatro. Cuatro caras. Cinco. Cinco caras. Seis. Seis. Nada más son seis caras. Y ya llegamos. Aquí comenzamos. Entonces tiene seis caras. Vamos a ponerle entonces. ¿Y cómo son sus... ¿Qué figura geométrica son sus caras? Son rectángulos. ¿Sí o no, Oscar? Sí. ¿Verdad? Por supuesto. ¿Verdad que sí, niñas y niños, son seis? Ahora, vamos a ver cuántas aristas tiene. De acuerdo. Vamos a tomar el plumín rojo para ver las aristas. Vamos a contarlas. Vamos a empezar, niñas y niños, con las bases. Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. De la primera base. Siguiente base. Siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Doce. Y nos faltan... De las bases. ...los lados o las aristas, o las caras, perdón. O las caras, así es. Tengo doce, trece, 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 catorce, catorce, quince, dieciséis, diecisiete y dieciocho, porque la otra ya la habíamos marcado. Tengo dieciocho. Dieciocho. Entonces, un hexágono tiene dieciocho aristas. Ah, y allí tienes en forma de paletita el número dieciocho. Lo tienes dos veces, entonces podías elegir uno u otro. Ok, vamos a poner dieciocho. De acuerdo, ese es el número de aristas de un hexágono. ¿Y cómo se llama prisma qué? Hexagonal. Ok, prisma. Prisma hexagonal. ¿Sí? De acuerdo, muy bien. Prisma hexagonal. Ahora, nuevamente tenemos que regresar a los aros, ¿verdad? Sí, porque nos faltan, nos faltan. A ver. Esto, turno, que tú eres la experta. Híjole. Ay, 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 espero. A ver, ¿cuál, qué color te gusta? Ay, este que está aquí cerquita, el amarillo. El amarillo. Aunque está un poquito más difícil, ¿eh? Sí. Niñas y niños, ayúdenme, por favor. Ay, la maestra es muy buena, seguro le va a atinar. Venga, de todos modos, las porras. Niñas y niños, avienten a la maestra. Eso. Ay, qué cerca. A ver, te voy a pasar este otro. Ay, mira, casi regresa a mí. A ver, espero que caiga. ¡Wow! Muy bien, muy bien. A ver, vamos a descubrir qué figura es. Este es un triángulo. Triángulo. Exactamente. Muy bien. Entonces, vamos a dibujar la base de ese cuerpo geométrico que es un triángulo. Muy bien. Así es. Bueno, me pasé un poquito. Ahí está, el triángulo. Perfecto. Ahora, Oscar, ¿cuántos? Bueno, primero vamos a buscar el cuerpo geométrico que tenga en su base un triángulo. ¿Cuál es? Ay, a ver, no lo encuentro, está por aquí. Ah, no, claro, lo tengo por acá. Casi, casi me toca la cara. Contemos entonces. Un triángulo tiene triángulo, uno, dos y tres aristas. ¿De acuerdo? En su base. Y esta es la base. Ok. Bueno, pero tenemos que contar primero el número de vértices. Cierto. ¿Te acuerdas cómo lo hicimos? Sí. Ok, vamos a contarlo, vamos a utilizar el azul. El azul, muy bien. ¿Quieres hacerlo tú o lo hago yo? ¿Ya aprendiste? Muy bien, a ver, vamos a contar. Ayúdenme, niñas y niños. Este es un vértice, este es otro, este es el otro, llevamos tres. Tres. Y esta es la primer base. Muy bien. Vámonos al otro lado, a la otra base. Llevamos tres. Este sería el cuarto. Cuatro. Cinco. Cinco. Y seis. Seis. Quiere decir que entonces tiene seis vértices este prisma que... Triangular. Triangular, exactamente. Vamos a ponerlo aquí, que tiene seis vértices. Así es. ¿Y cuántas caras tiene? Ah, ese ya es tu turno. Bueno, a ver, vamos a descubrirlo junto contigo, maestra. Quedamos, niñas y niños, que las caras son las que tenemos aquí alrededor. Entonces tendríamos... Así es. Vamos a marcarlas. Tengo la primera cara. Una. Ah, mira, esa es otra forma de marcar las caras, claro. Dos. Y tres. Tengo tres caras porque estas recuerdan que se llaman bases. Exactamente. Entonces vamos a poner que tenemos... Tres caras. Tres caras. Y número de aristas. Número de aristas. A ver, ¿se animan niñas y niños? Ayúdenme. Venga. Te van a ayudar. Con color rojo. Con color rojo, perfecto. Así que vamos a descubrir cuál es el número de las aristas de esta figura geométrica. Muy bien. Tiene... Y aquí sí vamos a rayar. Claro. Una. Dos. Tres. Y tres. Ahora nos vamos a las bases. Ya se repitieron acá. Cuatro por aquí. Cuatro. ¿Enseñales a las niñas? Cinco por acá. Cinco. Seis por aquí. Le damos vuelta para irnos al otro lado de la base. Llevamos seis, correcto. Siete. Ocho. Y nueve. Nueve. ¿Cuál paleta? Muy bien. Ay, me faltó una paletita de nueve. Cierto. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerla aquí. Nueve. De acuerdo. Ahora, ¿cómo se llama este prisma? Este es un prisma triangular. Prisma. Triangular. De acuerdo. Muy bien. Ok. Ahora, ya vimos, niñas y niños, las características de los cuerpos geométricos. Sus número de aristas, su número de vértices, cómo son sus caras, qué cuerpos geométricos son sus bases. ¿Ok? De acuerdo, sí. Vamos a ver, niñas y niños, si Oscar aprendió. Volteate para allá, Oscar. Me voy a voltear. No vas a ver, voy a tomar un cuerpo geométrico, niñas y niños, sin que Oscar vea. Y él tiene que adivinar qué cuerpo geométrico estoy tomando, ¿sí? Él tiene que adivinar, pero no lo va a ver. Él me tiene que decir cuántas aristas cree que tenga, cuántos vértices, cómo son sus caras, cómo son sus bases. Muy bien, Oscar. De acuerdo. Ya lo tomé. ¿Sigo de espaldas? No, ya, volteate. Ya me puedo voltear. Ya me puedes voltear. Muy bien, a ver. Ok. Ya tomé un cuerpo geométrico, aquí lo tengo en mi espalda, pero tú me tienes que decir algunas características para ver si adivinas el cuerpo geométrico que tengo. Ahí, escondido. Muy bien. Aquí, escondido. Perfecto. Entonces, yo voy a hacerte algunas preguntas. Muy bien. A ver, me gustaría comenzar con cuántas aristas tiene esta figura o cuerpo geométrico. Pues tú dime cuántas. Ah, pero yo no conozco la figura. Pues por eso tú también tienes que decirme. A ver, las bases. Dime bases. Bases. ¿Cómo crees que, qué figura crees que tenga aquí? ¿Cómo es su base? Ah, y no se puede repetir. No sé. Entonces, yo creo que es otra figura. No sé. A ver, ¿su base es un cuadrado? No. No, es un cuadrado. Muy bien. ¿Su base es un... Tiene cinco vértices? Estamos viendo las bases. ¿Cómo es la figura? ¿Es un pentágono? Sí. Ah, es un pentágono. Muy bien. Entonces, si es un pentágono, a ver, ¿qué figura o qué cuerpo geométrico crees que tengo en mi mano? Yo creo que tienes un prisma pentagonal. Sí, es un prisma pentagonal. Muy bien. Bueno, te digo algo. La verdad es que no lo descubrí yo. Es que tengo un muy buen oído y las niñas y los niños allá en casa me decían fuertemente, di pentágono, di pentágono. Y entonces, eso fue lo único que yo hice, repetir lo que ellas y ellos me dijeron. Y notaron, niñas y niños, cómo es más fácil descubrir el cuerpo geométrico. Porque, como tú me decías, no, ¿cuántos vértices? Si yo digo cómo es la figura geométrica de su base, ya sabes qué cuerpo geométrico es. Todo lo demás. Claro. O vamos haciendo, obviamente, todas las demás preguntas llenando esas respuestas. Porque si es un pentágono, entonces podemos saber que el número de vértices que tiene serán 10. Ah, claro. ¿Verdad? Y entonces el número de caras serán 5. 5. Exacto. Y el número de aristas serán 15. 5, 10 y 15. ¡Ah! Creo que lo hemos aprendido muy bien. Muy bien, Oscar. Creo que esta clase estuvo muy divertida, interesante. Y vieron ustedes, niñas y niños, cómo jugando podemos también aprender. Exacto. Y además ustedes pueden practicar en casa a los aros de forma muy divertida. Maestra, te agradecemos como siempre. Gracias también a ustedes, niñas y niños, que estuvieron con nosotros aprendiendo. Exactamente. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Hasta aquí terminamos con segundo grado. Le damos las gracias a las maestras y los maestros que el día de hoy nos dieron clases. Ahora continuamos con... ¡Matemáticas! Pero antes, maestra Rosalba, ha llegado el momento de... ¡Movernos! ¡Movernos! Y hoy yo me voy a mover como una máquina de tren, así que... ¡Uf, uf, uf! Yo te sigo. ¡Uf, uf, uf! Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer unos fondos, un fondo estático en el cual podemos utilizar ya sea una silla, un bote o un banco, lo que tengas a disposición. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a sentar en la silla o en el bote y nos vamos a agarrar de forma lateral, vamos a posicionar los pies y vamos a sacar la cadera de tal manera que quede en el aire. Y ahí nos vamos a mantener 15 segundos. Bien estirados los codos, el pecho y la espalda lo más relajado, relajado, como si estuvieras sentado. Muy bien. Ok, ya ahí tomamos la posición, nos sentamos, ponemos nuestras manos bien apoyadas, sacamos cadera y nos posicionamos. Ahí nos vamos a mantener 15 segundos. Bien estirados los codos, haciendo fuerza con el abdomen. Bien. 10 segundos más. Respira. Exhala. Respira. Exhala. Bien. Mantén ahí la posición. Muy bien, así. Bien estirado. Tres segundos más. Descansamos. Nos sentamos, nos relajamos, respiramos, exhalamos. Ahora lo que vamos a trabajar es la parte lateral de nuestro abdomen. Nos vamos a sentar, ya sea en una silla, en un bote, en un banco, en lo que tengas. Y vamos a poner nuestros brazos aquí enfrente y vamos a hacer una torsión izquierda. Izquierda. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes, de 8 a 20 horas, al teléfono 5541-7204-13. También puedes encontrar los libros de texto en la página con alitej.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx.